hola hola cómo están bienvenidos y bienvenidas este día voy a estar realizando un diseño en el cual voy a estar utilizando lo que es papel foil este papel foil es de diseño floral este lo pueden encontrar en cualquier tienda que vendan suplementos o materiales para uñas en mi caso yo lo compré aquí en mi país en la tienda de envi glamour así que las chicas que son del salvador pues pueden encontrarlo acá en la tienda de envi glamour en mi caso yo voy a estar utilizando pues este diseño que contiene lo que son algunas rosas y unas flores en color rosa y también en color blanco acá yo ya tengo lista lo que es mi base voy a aplicar lo que es pegamento para adherir el papel foil y este lo voy a estar aplicando de donde está lo que es la mitad del tip hacia la punta ahora que yo ya apliqué lo que es el pegamento voy a sacar lo que es mi papel foil y voy a cortar nada más un trozo que es el que voy a estar utilizando para esta parte como pueden ver el papel es transparente nada más trae lo que son los diseños de las flores así que sobre cuál base tú la pongas este color va a tener voy a adherir lo que es el papel tú puedes buscar la forma o la posición que más te convenga en mi caso lo voy a estar colocando de esta manera voy a colocar el papel y voy a comenzar a ejercer presión con mis dedos esta es una presión bastante leve nada más es para extender lo que es el papel y para que se adhiera lo que es el diseño una vez está listo ya sólo tienes que levantar el papel foil y el diseño queda pues completamente en la uña voy a repetir el mismo procedimiento en el siguiente tip voy a aplicar lo que es el pegamento nada más que esta vez lo voy a estar aplicando en un extremo de la uña voy a estar formando lo que es como una letra C y voy a comenzar a distribuir lo que es el producto de una vez voy a aprovechar para aplicar en mi siguiente tip lo que es el pegamento en esta ocasión lo voy a estar aplicando de manera horizontal justo en el centro del tip procurando aplicarlo de manera uniforme para que no vayan a ver áreas donde esté saturado del producto y otras donde haga falta con el mismo pincel o con la misma brocha del pegamento puedes tratar de realizar las líneas los más rectas posibles y si llegara a ser el caso en el que te saliste o hay alguna área de donde quieres retirar el pegamento pues puedes apoyarte de un pincel para poder retirar lo que es el pegamento puedes utilizar un pincel que sea bastante finito y pues un poco de sanitizante o de alcohol y con este pues retiras lo que es el pegamento ahora voy a aplicar lo que es el papel foil de igual manera voy a buscar la forma que mayor me convenga y lo voy a colocar y voy a comenzar a ejercer presión con mis dedos o también puedes apoyarte de algún pincel de silicona para comenzar a ejercer esa presión recuerda que es una presión bastante leve no hay que ejercer demasiada fuerza ya que puedes dañar el papel foil y así estropear lo que es tu diseño una vez esté listo pues nada más vas a levantar lo que es el papel y si te llegara a suceder lo que me pasó a mí que en alguna área no se adhirió completamente el papel pues puedes buscar alguna florcita pequeña o un diseño y volver a presionar voy a colocar en el siguiente tip lo que es el papel de igual manera comienzo a extender y a ejercer presión con lo que es mi pincel de silicona ahora que mis diseños ya están listos voy a estar aplicando lo que es un gel de finalizado en mi caso voy a utilizar este que se llama perfect made gel este es un gel de finalizado nada más que su acabado es mate este gel se cura en lámpara así que voy a cubrir lo que es la superficie de mi tip aplicando lo que es una capa generosa voy a comenzar a extenderlo o mejor dicho a distribuirlo de manera uniforme sobre mi tip teniendo cuidado de que no vayan a ver residuos de polvo o alguna pelucita de la gaza con la que hemos limpiado la superficie de nuestro tip voy a aplicar una capa distribuyéndolo de manera uniforme y lo voy a estar llevando a lámpara para curarlo durante un minuto voy a aplicarlo en mis demás tips siempre realizando de manera uniforme sin dar estos golpecitos que tendemos a hacer cuando aplicamos el gel recordemos que pues aparte de brindarte lo que es un acabado mate pues también puede llegar a ser más notorias imperfecciones o pues residuos de polvo que puedan haber sobre tu tip una vez ya está listo mi diseño acá puedes ver que en realidad te brinda un acabado mate aparte que es un acabado como a tercio pelado la verdad es que se ve súper lindo ahora que ya tenemos listos nuestros diseños vamos a realizar otro tipo de decoración en este caso pues voy a estar utilizando lo que es mi pincel de tercera dimensión y voy a utilizar también lo que es un texturizador o algún puntero y voy a utilizar también lo que es acrílico en color blanco y voy a utilizar también gel semi permanente en color blanco lo que voy a realizar es que con la ayuda de un pincel liner voy a tomar una pequeña cantidad de gel en color blanco y voy a comenzar a contornear esa área donde formamos la C con el papel foil voy a realizar una línea y sobre esta lo que voy a hacer es que voy a realizar lo que es este efecto crochet así que a continuación voy a espolvorear lo que es acrílico de color blanco sobre el gel de manera de cubrir toda esa línea que hemos realizado con nuestro gel en color blanco ahora con la ayuda de un puntero o un texturizador voy a comenzar a realizar lo que son unos pequeños círculos justo sobre esa área donde tenemos el gel para poder realizar lo que es este efecto crochet nada más que solo vamos a estar realizando lo que son puntitos una vez lo tengo listo lo voy a llevar a lámpara para curarlo durante un minuto voy a estar repitiendo este mismo procedimiento en mis siguientes tips voy a aplicar lo que es el gel semi permanente en color blanco como puedes ver acá estoy dejando un espacio justo en el centro tú lo puedes dejar si quieres para adherir al final lo que es un cristal o algún tipo de otra decoración o si no puedes cubrirlo completamente y posteriormente pues encima de lo que es el efecto crochet puedes tratar de adherir un cristal o algunos balines de igual manera una vez hemos completado lo que es esta parte de aplicar el gel vamos a espolvorear lo que es el acrílico en color blanco para poder realizar nuestro efecto crochet vamos a cubrir muy bien esa área donde hemos aplicado lo que es el gel semi permanente y una vez lo tengamos listo pues vamos a comenzar a realizar presión con nuestro puntero con nuestro texturizador siempre vamos a estar realizando lo que son pequeños círculos y esto lo vamos a realizar con el puntero nada más que hay que estar introduciendo el puntero en acrílico para que este pues no nos vaya a estropear esta área a la hora que realicemos perdón ese movimiento circular una vez lo tengamos listo lo llevamos a lámpara y lo curamos durante un minuto una vez nuestros diseños han salido de lámpara ahora con la ayuda de un bledo o un cepillito con cerdas suaves vamos a sacudir la superficie para poder retirar todos los excesos de acrílico que hayan quedado ahora lo que voy a hacer es que en mi tercer tip voy a estar realizando lo que es una chonguita en tercera dimensión la voy a estar realizando en lo que es este extremo ya que en esta área no realicé lo que es el efecto crochet así que voy a tomar una perla de acrílico en color blanco y la voy a colocar justo en este extremo con mi pincel voy a comenzar a darle forma triangular y voy a comenzar a ejercer presión en el centro de esta manera voy a ir realizando lo que es un moñito bastante sencillo ahora voy a tomar otra perla siempre del mismo tamaño y esta la voy a colocar justo al frente de este triangulito que ya tenemos listo y voy a realizar el mismo procedimiento ya para finalizar el diseño vamos a adherir lo que es un cristal en el centro de la chonguita para esto puedes utilizar resina o realizarlo como en mi caso con algún gel semi permanente si vas a dejar tu diseño con acabado brillante pues puedes utilizar pro finish gel o si vas a dejarlo como en mi caso con un acabado mate pues puedes utilizar lo que es perfect made gel así que vamos a colocar una pequeña cantidad en el centro de nuestra chonguita y vamos a colocar un cristal en tornasol este procedimiento lo vamos a realizar en los demás tips y vamos a llevarlos a lámpara para curarlos durante un minuto esto sería todo por el video de este día te agradezco mucho por haberme acompañado espero que este diseño sea de gran ayuda para cada uno de ustedes y nuevamente muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en un nuevo video hasta la próxima y nos vemos en los próximos videos ¡Gracias por ver eso! y nos vemos en os comentarios